Elaboración torta manjar plátano Bienvenidos, en este curso podrán aprender a elaborar una torta con sabor manjar plátano. Ya verán que es súper sencillo y riquísimo. La elaboración de este pastel, es para una cantidad de 5 personas. Pero, más adelante podrás encontrar la cantidad de ingredientes que puedes ocupar al desarrollar un pastel para más personas. Espero que lo disfruten. Ingredientes y utensilios, presentación Antes que nada, debemos contar con una serie de ingredientes y objetos con los que trabajaremos durante la elaboración de la torta. Comenzaremos con los ingredientes Ingredientes para 5 porciones Ingredientes para el bizcocho 5 huevos 5 cucharadas de azúcar 80 ml de aceite 5 cucharadas de harina 1 cucharadita polvo de hornear Imperial Recomendación Recuerda lavar bien tus manos antes de empezar a manipular los alimentos. Sujeta tu cabello o bien, puedes utilizar un gorro de cocina para que no caiga sobre los alimentos. Procura utilizar delantal de cocina para no manchar tu ropa. Se recomienda tener los ingredientes y utensilios al alcance de tu mano al momento de la elaboración. Preparación bizcocho Iniciamos Comenzaremos utilizando los huevos. Para ello, separaremos las claras de las yemas y en un bol, ponemos las claras y comenzamos batirlas hasta que llegue el punto de nieve. Luego, se empieza a agregar las cucharadas de azúcar. Estas deben ser agregadas una a una, al tiempo que seguimos batiendo hasta que los cristales de azúcar no sean visibles y se hayan disueltos. Dato Al momento de batir, esto se hace en una sola dirección y a velocidad media. Decoración Para dar paso a la etapa final, empezamos a batir 350 ml de crema vegetal y lo dividimos en en distintos potes para luego agregarles el colorante en gel deseado y que se vaya a utilizar. Luego de rellenar el bizcocho, comenzamos a esparcir la crema alrededor de nuestra torta y con un scraper alizador lo emparejamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ingredientes para bizcochos Apoyo visual y web Existen una variedad de páginas en las que hay una guía para realizar distintas tortas y éstas te van dando una idea de cómo realizar lo que necesitas. Evaluación final Elaboración torta manjar plátano Elaboración torta manjará